Bienvenidos al fascinante mundo de los patos En este video exploraremos la asombrosa diversidad de estas aves acuáticas Desde el icónico pato maya hasta los singulares patos muscovios Descubriremos sus características únicas, comportamiento curioso y su importancia en los ecosistemas acuáticos Con sus coloridos plumajes y encantadoras travesuras Los patos nos brindan momentos de alegría Aprenderemos sobre sus habilidades de natación Su peculiar forma de comunicarse y como cuidan a sus crías Adentraremos juntos en el cautivador universo de los patos Explorando su hábitat natural, sus migraciones épicas y la relación única que tienen con los cuerpos de agua Además desvelaremos algunos mitos comunes sobre estas aves Y destacaremos su papel crucial en el equilibrio ecológico Prepárense para sumergirse en el mundo de los patos Con datos fascinantes y adorables imágenes No olviden suscribirse y darle like Y compartir este video si también son fanáticos de estas encantadoras aves Vamos a descubrir juntos el increíble universo de los patos Los patos muskovi, también conocidos como patos criollos Son una raza única de patos domésticos originarios de América del Sur Se distinguen por sus caránculas faciales rojas y carnosas Y una cresta en la cabeza A diferencia de otros patos, los muskovi no omiten el típico cuac Y son relativamente silenciosos Son apreciados por su carne magra y saborizada Además estos patos son buenos insecticidas Naturales ya que se alimentan de insectos y larvas Es importante destacar que los muskovi son árboles Y a menudo eligen perchas elevadas para descansar Los patos muskovi, también conocidos como patos criollos Tienen varias características distintivas Caránculas faciales Los muskovi poseen caráculas faciales rojas y carnosas Especialmente prominentes en los machos Estas protuberancias le dan un aspecto único y colorido Cresta en la cabeza Tienen una cresta en la cabeza que es más evidente en los machos adultos Esta cresta agrega su apariencia peculiar Silenciosos A diferencia de otros patos, los muskovis son relativamente silenciosos No emiten el sonido clásico cuac Y son conocidos por ser más callados Son buenos voladores Son capaces de volar a diferencia de muchas otras razas de patos domésticos Sin embargo no son vuelos largos y suelen preferir la tierra Son excelentes y centricidas naturales Tienen una dieta que incluye insectos y árboles Por lo que se nutre a reparar el cantor natural de piedras Comportamiento arboreo A menudo eligen perchas elevadas Mostrando un comportamiento más arboreo Y en comparación con otros patos que prefieren cuerpo de agua Adaptabilidad Son resistentes y se adaptan bien a diversos entornos Lo que le hace relativamente fáciles de cuidar Cuidado parental Exhiben un buen cuidado parental Protegiendo y cuidando a sus crías Estas características hacen que los patos muskovis sean interesantes Tanto como mascota Como para propósitos prácticos Como el control de insectos en entornos agrícolas Los patos tienen un peculiar comportamiento Llamando cabeceo Mueven la cabeza hacia adelante y hacia atrás Mientras nadan Lo que les permite tener Una visión panorámica Tanto bajo el agua como en la superficie Los patos tienen una glándula Urupigial Que secreta aceites Que utilizan para impermeabilizar sus plumas Manteniéndolos secos Mientras nadan Los patos muskovis son ondívoros Y tienen una dieta variada que incluye insectos y larvas Son excelentes cazadores de insectos Y consumen larvas contribuyendo al control natural de plagas en su entorno Vegetación acuática Comen diversas plantas acuáticas Algas y hierbas que se encuentran en el agua Consumen granos y semillas que se encuentran en la tierra Contribuyendo a su nutrición Aprecian frutas y verduras como trozos de manzana o zanahorias que se le pueden ofrecer como parte de su alimentación En entornos domésticos de granja se les puede proporcionar alimento comercial específico Para aves acuáticas Que generalmente contienen una mezcla equilibrada de nutrientes esenciales Es importante proporcionarles una dieta equilibrada Para asegurar su salud y bienestar Además los muskovis también necesitan acceso a agua para nadar y alimentarse Ya que disfrutando un estilo de vida acuático ¿Por qué no se dissipan en el agua para nadar? ¿Por qué no se hace falta falta e asumirse con saldo y alimentarse ¿Por qué no se hacen? ¿Por qué no se hacen y石al Tigres board? En el agua para nadar y que no se los hubiera ¿Por qué no se puede subarlos? ¿Por qué no se han enviado un al catastro